Pues tienen que adaptarse a los principios, a los conceptos que quiere que su equipo despliegue en el campo, Prandelli. Ha perdido la pelota en el centro del campo del Sporting, recupera el Valencia que quiere lanzar rápidamente el contraataque, pero ya se sitúa bien en defensa del cuadro Sportingista, ojo al tiro... A partir de aquí, la clave está en el fútbol, dos de los momentos más importantes en el fútbol son las transiciones, los equipos que más rápidamente hagan esas transiciones, uno será más sólido, el otro más posibilidades de hacer daño, al contrario tendrá, aquí hemos visto que se ha desplegado muy bien en ataque, en esa transición de defensa-ataque el Valencia, en cambio aquí vemos reclamando más atención, más rapidez en el repliegue de Amorevieta a sus compañeros.